Tengo todo, eres todo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre En tus brazos cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es maya Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Aunque pase por el valle de la sol No hay muerte, yo no tengo, yo contigo, tú estás conmigo Y si caigo o me pierdo, mi mesa está bien No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigue, te persigue Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigue, te persigue